A su niño va, a su niño que pronto vendrá, que aleja María. María, en sus ojos no hay soledad, le acompaña su amor maternal, que feliz va María. María, María, qué hermosa es María, en su pie y en sus manos, y en su tierna segura. María, María, hoy el mundo es tu mundo, hoy tu cuerpo es la vida, y tu espera es el amor. Qué alegre va María, caminando por la ciudad. En su mente no hay penas de ayer, solamente una risa infantil. María, María, qué hermosa es María, en su pie y en sus manos, y en su tierna figura. María, 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 hoy el mundo es tu mundo, hoy tu cuerpo es la vida, y tu espera es el amor. ¡Gracias!